Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger y hoy vamos a preparar este riquísimo panque El día de hoy les traigo una receta buenisima vamos a preparar un panque sin harinas y sin azúcar va a ser un pastel bastante riquísimo y ya verás que con muchísimos nutrientes muchísimo mejor que cualquier panque comprado que puedas conseguir así que aquí te dejo esta receta que además es facilísima recuerda que te gusta, déjame un pulgar arriba comenta, comparte y suscríbete vamos a utilizar un par de huevos 200 gramos de avena que serían unas 2 tazas esta la tengo en hojuelas usaremos de 10 a 15 fresas esto al gusto un par de plátanos de preferencia que estén lo más maduros posibles como lo vemos aquí así evitaríamos un poco el uso de azúcar extra una barra de mantequilla de 90 gramos una y media cucharadas de polvo de hornear endulzante que será al gusto y estaré utilizando solamente 6 sobrecitos de stevia de un gramo o podrían poner 90 gramos de azúcar regular y media taza de leche vamos a comenzar necesitamos que la mantequilla esté acremada la vamos a batir con el endulzante que hayan elegido para que se integren muy bien se me pasó también pueden poner un poco de vainilla en este paso que es opcional esto lo vamos a batir para que se integren con la avena vamos a triturar muy bien yo la pongo en una licuadora en dos partes para molerla y nos quede muy fina vean cómo es el proceso y vean cómo nos queda esto será nuestro sustituto de harina de trigo nuestra mantequilla ya está bien batida le voy a agregar la leche caliente para que se funda la mantequilla y también vamos a agregar los dos huevos y mezclaremos esto se puede hacer con cualquier tipo de batidura incluso vean que yo lo hago con estas varillas ya que está bien integrado vamos a agregar los plátanos y los vamos a machucar ligeramente queremos que se integren muy bien a la mezcla pero también es bueno que queden algunos trocitos le da muy buen sabor ahora vamos a agregar nuestra avena y nuestros polvos de horna estos últimos si los tamice mezclaremos muy bien y nos quedará una mezcla espesa las fresas ya las tenemos lavadas y desinfectadas en la caja de la descripción les dejo el vídeo de cómo se hace estas las corte simplemente así que igual habrá otras maneras de agregarlas al final les explico más como extra le pondré aquí un poco de arándanos y almendras picadas estas totalmente opcionales pueden agregar algún fruto seco que sea de su gusto integramos en nuestra mezcla y batimos muy bien a nuestro molde ya saben lo vamos a engrasar con un poco de mantequilla y le pondré un poquito de nuestra avena molida solo un mínimo para que nos quede así el molde y no se nos pegue ahora vamos a agregar nuestra mezcla y esto está prácticamente listo voy a dejar reposar unos 20 minutos en lo que precalentamos el horno lo vamos a poner a 180 grados centígrados meteremos nuestro panque y dejaremos de 45 a 55 minutos recuerden que cada horno es diferente cuando se vea bastante dorado para arriba se irá que ya está y ya saben la clásica píquenla con un palillo o cuchillo y si sale limpio está listo que por cierto yo lo estoy haciendo en horno eléctrico y sale muy bien ya que dejamos reposar un poco el panque lo sacaríamos del molde y dejamos que se acabe de enfriar para comerlo está listo nuestro panque vean como se ve cuando lo cortamos este es un panque compacto pero tiene bastante suavidad vean aquí y con el relleno de las fresas y las almendras esto quedará buenísimo y muchísimo más saludable que cualquier panque comprado anoten su receta optomen captura de pantalla y vamos a probar este rico panque y antes de que hablemos de la receta pues bueno ya sabes que nos vemos los sábados aquí a las 9 de la noche en tu canal al estilo Chef Roger 9 de la noche hora de la ciudad de México nos vemos por aquí videos en vivo todos los sábados no te lo pierdas que les pareció el panque que hicimos el día de hoy solamente queda una probadita y pues va a ser mía y que te puedo comentar de este riquísimo panque bueno tenemos muchas diferencias un panque tradicional el cambio de harina por avena es buenísimo aquí te dejo en pantalla las propiedades de la avena este panque si le cuentas contiene bastantes carbohidratos si tampoco creen que es un panque de dieta o bastante light pero son carbohidratos muchísimo mejores que los de un panque tradicional tenemos una buena fuente de proteínas con las nueces o semillas que le quieras integrar como estuvimos poniendo plátano como parte del endulzante nos va a quedar de buen sabor y no vamos a requerir poner tanta azúcar es solamente un poco el azúcar o endulzante que va a necesitar que aquí te deje la prueba o la muestra de los endulzantes que yo utilizo que son muy muy bajos en calorías y que puedes utilizar como sustituto de azúcar o si no pues bueno puedes poner el azúcar que sea de tu gusto ya te deje también las cantidades en la receta y la parte de las fresas añadidas pues bueno esta es una variante que puedes hacer a tu gusto otra forma que puedes combinar es licuar las fresas y agregarlas dentro de la mezcla para que el panque quede un poco con un tono más rojo y con más sabor pero dentro del mismo panque y poner solamente un plátano picado para que tenga esa textura esos tropiezos que le vienen muy bien pero bueno ya son variantes que tú puedes hacer a tu gusto el panque así como tal te lo muestro está buenísimo y lleno de nutrientes para que puedas comer un postre un panquecito sin mucha culpa pues bueno aquí te dejo esta receta y puede ser la combinación de la fruta añadida que tú quieras y de la semilla que también sea de tu gusto ya sabes que te gustan recetas de este tipo pues bueno te voy a estar dejando aquí en la caja de la recomendación a algunos otros panque que hemos hecho tenemos el clásico panque de plátano tenemos con harina integral tenemos panque de chocolate panque de vainilla panque de naranja tenemos una gran serie de panques que aquí en la caja de la descripción te los voy a estar dejando recuerda que es importante que me dejes un pulgar arriba que comentes que compartas y que te suscribas para que sigamos quedando más contenido como el que a ti te gusta en pantalla te van a estar apareciendo otras recomendaciones si quieres ver cualquiera de ellos pues simplemente dale click en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo veas así que por lo pronto es todo yo me despido y nos vemos a la próxima chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima